Buenos días, hermana. Buenos días. Mariquita, que trae una pretensión que no la ha dejado dormir en toda la noche. En toda la noche. Porque lo pensé al acostarme y temí que se me fuera de la cabeza. Siéntese usted, mariquita. Muchas gracias, hija de mi arma. Y usted, hermana, siéntese también. No, muchas gracias. La visita será muy corta. ¿Es hoy cuando se va a fundir nuestra golondrina? Sí, hoy, dentro de poco. Podrán verla fundir si quieren. No haremos sino irnos a nuestra casa a rezar porque el Señor proteja la buena obra. El deseo de nuestra superior es que esa campana vuelva a sonar por primera vez el día de la procesión de nuestro Señor de las Espinas, que sale del Carmen y que es muy venerado en el pueblo. Es el día de la fiesta de las canteras. ¿Y cuándo es? El 14 del mes que viene. Sobra tiempo. Ay, tanto mejor. Mucho se alegrará la superior. Y dígame usted, hermana, ¿podría llorar ese día detrás de la procesión con los pies descalzos? ¿Por qué no? ¿Con los pies descalzos? Sí, hombre. Es una promesa. ¿Y cuándo lo has hecho? Ahora. De aquí a allá puede meditarla. ¿Para qué? Tú te extrañas, pero no es la primera vez que voy de esa manera detrás de una procesión. Cuando estuvo malita mi niña yo. Pero bueno, eso no le importa a nadie. ¿Y qué la trae por aquí, mariquita? Ella lo dirá. Pues yo traigo esto. ¿Y qué es eso? Las cruces y las medallas del hijo que me mataron en la guerra. ¿Y para qué les trae? Como es, no tenía más pío que volver a escuchar el toque de la golondrina al lado de su madre. Yo quiero que estas medallas y estas cruces que él ganó se junten con el metal de la campana. ¿Puedes? Desde luego. Basta con echarlas en un crisol. ¿Y qué va a ser ahora mismo y por mi mano? ¿Por tu mano? Sí. Bésela a usted por última vez. Ciertamente es buena esta mujer. Es buena. ¿Verdad? Cuando una desgraza irremediable cae sobre una criatura, así se revela uno contra todo. ¿Contra todo, hermano? Hermana, hay que ser santo para resignarse. Siendo hombre no hay resignación para esto. Flores tiene el arrepentimiento, Flores la piedad. ¿Y el perdón? El amor es pasión egoísta. Cuando es grande amor, es pasión generosa también. Ya está. Cayeron en el fuego y se la absorbió. Parecía que la estaba esperando. Pobrecito mío. Se cumplió su voluntad, mariquita. Vámonos. Vamos. Dios les pague el gusto que me han dado. Cuando suele la golondrina, le va a parecer a usted que la está llamando a su hijo. Ya lo verá. Don Leonardo, quédese con Dios. Adiós, hermana. Adiós, mariquita. Buenos días. Ven acá tú, malva loca. Ven acá tú. Que cada momento que pasa te quiero más. Ven acá. No te vayas ahora de aquí, ni te vayas nunca de mirado. Quita, loco. Te quiero por buena. Te quiero por hermosa. Te quiero por desventurada. Mírame a los ojos y que yo te mire y me recreé. Única mujer a quien he querido. Yo. Tú. Nunca te he dicho esto, pero ya es hora de que lo sepas. ¿Y más? A ti. A ti, sora, he querido y querré. Ya no sé vivir, sino sé que tú vives también. Me quieres también de este modo. Te quiero más todavía. ¿Quién me habrá nunca como tú? Vámonos, hermana, ven aquí. No, déjame. No, sabía. Sí, sí, sabía. No, déjame. Vamos. Pero no te voy a dejar ir así. ¿Por qué tiemblas ante esta mujer? ¿Qué te han dicho? ¿Quién te ha engañado? Nada. Nada me han dicho. Sí, sí te han dicho. Y en lo que te han dicho, mintieron. ¿Quién es esta mujer? Solo yo he de decírtelo. Y a mí solo tienes que creerme. Los demás, ¿qué saben? No te dirán, sino que es mala. Ella no tuvo quien velara por su pudor, sino quien por desconocerlo lo profanara y lo vendiera. Por aquella casa de donde salimos juntos los dos, yo te juro. Perdóname. Me exalto hasta no ser dueño de mis palabras. Temo herirte también. Ya te hablaré más tranquilo. Ahora déjame. Te dejo. Te dejo. Ahora es mejor. Te dejo. Te perdonarán todos. Te respetarán todos. Ese al loco empeño de mi vida. Todos olvidarán lo que fuiste. ¡Leonardo! Todos menos yo. ¡Leonardo! ¿Qué quieres? Ya estamos listos. Vamos a fundir la brondrina. Vamos a fundir la brondrina. Vamos a fundir la brondrina. Ha quedado, ha quedado con gracia. Anda, bájate, ya veis. Ay, no es verdad que está muy preciosa. ¡Qué chiquilla está! Se admira de todo. A nosotras no nos gustan estas fiestas del pueblo. ¿Son más cursiles? ¡Oh, que son cursiles! Pues yo las encuentro muy naturales. De verdad que no les gustan. A mí no. Ni a mí. Ni a papá. Quizá la costumbre de verlas todos los años. Yo, como forastera, les confieso a ustedes que no he visto nunca nada más lleno de simpatía que el adorno de todas las calles por donde va a pasar la procesión. ¿Usted qué ha de decirnos a nosotras? Lo que siento. La pura verdad. No lo nieguen usted, señorita. Si hay algunos zaguanes que son hartares, con tanto encaje blanco y tanta maceta de vaca. Pues si las calles, que parece una alfombra de ramas verdes. Ni usted, ni usted que o lo entra por la ventana. Ay, se enmaya una. Olores del campo. Mejora no hay tomillo. Si vamos a admirarnos de eso. Es que mi sobrina también es forastera. Y me alegro de haber venido del pueblo a ver este día. Ay, ay, cómo están estas calles. Ay, cállate de las calles, por Dios. ¿Qué se ve cada irrisión de barcón adornado? ¿Cada mamarracho se ve? ¿En la calle? En la calle, sí. ¡Adiós, Matilde! ¡Adiós, Elvira! Vayan ustedes con Dios. ¿No quieren entrar un ratito? Hasta luego, entonces. ¡Ay, qué bestias que van! ¡Ay, qué demonios llevan! ¡Ay, qué elegante! ¡El cormo, hija, el cormo! ¡El cormo, mamá! ¡La pringamos! Las tontas de refino aquí. ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Mía, qué elegante tú también! ¡Ves, la fiesta los viés! El día de la procesión y el día que va a tocar otra vez la golondrina, no se va a poner uno lo mejor que tenga. ¡Ay, que sí! ¿Y cuándo va a sonar por fin la campana? Cuando llegue el señor de la procesión por el pueblo y entre en su casa. Así lo ha dispuesto la superiora. Y aquí hay que ve a Martín el Ciego, el campanero casi osembre de la golondrina. Mira, pobrecillo, se saltan las lágrimas. Parece que se le ha resucitado una hija. ¿Y a qué hora pasa por aquí la procesión, Ignacio? Por el arrecife iba a ser ya un ratillo, de manera que de aquí a media hora pasara por esta calle. ¡Uy, pues vas a emenecer preparando ya las flores! ¡Venga! ¿Vamos a cortarlas? ¡Vamos, yo te ayudo! ¡Ay, no viene esto, eh! ¡Uy, pero bueno! ¡Babito! ¡Sí! ¡Cuidado con las flores! ¡Qué gran huma, eh! Pero que no hace una, si parece que le gusta a la muchacha. Mira, Pablito, vete tú también a cortaflores. Y echa una miradita a ver qué hacen esos dos, eh, muchachito. ¿Quitamos nosotros a... un paseíto? Bien pensado. Daremos una vuelta. ¿Usted viene? ¿Por qué no? ¡La de la alcaldesa! ¡La de la alcaldesa! ¡Doña Casilda! ¡Espérense usted! ¡Doña Casilda! ¡Vámonos con ella! ¡Vámonos con ella! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Doña Casilda! ¡Vaya con Dios lo más fino del pueblo! Y de fuera del pueblo... Buenas tardes. ¡Pavó, que usted nos hace! Buenas tardes. Usted siempre el mismo. ¿Se marchan ustedes? A dar un par de vueltas mientras viene la procesión. No tardará mucho. ¡Cosa de media hora! Ya hemos hecho el cálculo. Pues hoy en la calle... ...se saca novio. ¿Vamos? ¿Ven ustedes? Ya, ya voy. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Poquitas personas me hacen a mi daño en el mundo. Porque yo en buena hora lo diga, siempre encuentro disculpas para todo. Pero esta mamá y esta niña, que parece que se han tragado el molinillo del chocolatero... ...es que no la has porrecido. Pues a mí me hace gracia la manera de hablar que tienen. Parece que han aprendido con el maestro del cuento. ¡Niño! Sordaba, arcón, ardaba y maldita sea tu arma se escriben con L. Oiga usted, Salvador. ¿Qué me manda usted, carita de lástima? ¿Se ha enterado usted de lo de hoy? No. ¿Otro de Satino, de Leonardo? Otro capricho. Lo de ayer sí lo sabe. Sí, que le dio dos bofetas a uno, pues le dijo no sé qué, de Marbaloca. Me lo contaron anoche. ¿Y lo de hoy qué? Que se ha empeñado, quizá, como consecuencia de lo de ayer... ...en que venga aquí esa mujer a presenciar el paso de la procesión con nosotras. Pero ella no iba ahí detrás del señor con los pies escarzos. Eso quería ella. Pero él se lo quitó de la cabeza. Y en cambio se empeña en que venga aquí. ¿Está loco? No, no está loco. No habla como un loco. Yo, a solas conmigo misma, muy a solas, comprendo a mi hermano. No vayas de creer. A razón podrá no tener sentimiento. Pero el sentimiento siempre tiene razón. Bueno, 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 bueno. Usted, el puchero. Ya hablaré yo con él. Ande, ande que sus amiguitas lo guardan. Sí, perdonen ustedes. Ahora voy. Voy a decirle a Leonardo que está usted aquí. Inocente, chiquilla. Vaya, vaya un viajecito de recreo que le ha preparado el hermanito. Y a él sí que le ha tocado la china negra. Por culpa de la gente que lo envenena a todos. Él es bueno. Ella es buena. Las otras como el pan. Es posible que pasen a malo entre tres personas tan buenas. Qué disparate. Porque es lo que yo digo. ¿Hay Dios o no hay Dios? Pues si hay Dios y nadie se más que lo que Dios quiere. Dios ya tiene edad para saber lo que se hace. Eso, eso ve la cosa como demanda. Ay, Dios mío, mi hermano. Mire usted, aquí viene. ¿Quién, Dios? Un abandonado. Este me tiene un tegano de chirigota. Voy a darle una vuelta a la otra pareja. Adiós. Adiós. Me ha dicho Juanela que me llamas. ¿Qué quieres? Vértelo primero. Después charlar contigo un rato. Se hace lo menos ocho días que no cruzamos las palabras. A mí se me figura que me huye. ¿Huirte? No, no, no. No pases cuidado, que no te voy a pedir cuenta del negocio. Tengo un tiente de la confianza. Y para darme estas bromas de chiquillo me has llamado. Contraste de la vida, hombre. Tú te la tomas demasiado en serio y yo... Tal vez demasiado en broma. Tal vez. Bebé, la paz. ¿Cómo marcha ese corazón, compañero? Destrozándose, pero dichoso. Y la cabeza loca, pero feliz. Tú lo has dicho. ¿Y todo eso por una mujer? ¿Por quién mejor? Pues toquete a esa mujer. Vamos... ¿Vamos a echarle un párrafo? No, prefiero que lo dejes. ¿Qué? ¿Se hace mucho día que no hablamos de ella? De esa mujer nadie sabe hablarme, y menos tú. No va al aire por donde siempre. Se trata de otra cosa. Esa mujer, Leonardo, le preocupa a tu hermana. No. Le preocupo yo. Y no por ella ni por mí, sino por la gente. Bien lo sé. Bien lo veo. Pero... Mi hermana se va con mis tíos y el día llegará en que también, a propósito de la gente, piense lo que yo. ¿Se va tu hermana? Sí. Dentro de poco. Pasado mañana. Yo no quiero que nadie, ni siquiera ella, a quien he enseñado a ser libre y fuerte, comparta conmigo este sacrificio. Bueno, no te comprendo. Allá tú, con tus cavilaciones y tu teoría. Pero en cambio, si no me explico esa manera de sacrificarse por una pajarita que se encuentra en la calle, sé darme cuenta de otras cosas. ¿De cuáles? Y elige tus palabras, por Dios. Oye, May, contéstame con la verdad. Tú que tan frecuentemente me la predicas. ¿Te sorprendería mucho que yo desapareciese del pueblo? Quizá no. ¿Y te alegrarías? La verdad, Leonardo. La verdad, sí. No sé. Como sé también que no dejarás de sentirlo, porque nuestra amistad no es de juego. Pero debo irme de tu lado y... Y me iré. Sin que yo pueda remediarlo, te lastimo, te hiero, te... Te traigo a la memoria lo que tú más quisieras borrar de este mundo. Yo no entenderé de cariños grandes, de hombres pa' mujeres, pero... Pero del cariño de un amigo pa' otro... Sí que entiendo. Ahora comprendo tu generosidad. Perdóname si alguna vez te llamé egoísta. Bueno, pues... Se acabó lo que se daba. Dame un abrazo. Sí, hombre. ¿Y tan amigo? Claro. Desde luego, ¿no? Lo que quieras. No seas tonto, Leonardo, no seas tonto. Despiértate de esa pesadilla. Sacúdete el arma. Mira que hay más mujeres que estrellas y... Es que da lástima que un hombre como tú... Cállate. ¿Por qué me he de callar? ¿De que te figuras que hay ningún asío que... Que lleve las cosas al extremo, que tú las llevas? ¿Y te figuras tú que vivo yo con el alma de nadie? Mi dolor solo está en mi pecho. Yo no tengo celos de ti, ni de nadie. Tengo celos de toda una vida. Y esa vida es la que quiero para mí. Compadíceme. Me voy. No tengo ganas de ver a nadie.